¿Qué es la actualización de los recursos prospectivos totales que tiene México? De los recursos prospectivos totales que tiene México, donde ya vimos que existe una actualización de los recursos convencionales con base en la actualización de estas tres áreas, en una primera etapa, mostradas en el mapa en verde, y adicionalmente también se considera un ajuste, como mencionamos al principio, en la categoría de recursos no convencionales, por la incorporación de un nuevo play del Jurásico Superior Oxfordiano en la cuenca Tampico-Mizantla, y donde este play adiciona un total a la media de 4 millones de barriles de petróleo equivalente en la categoría de no convencional. De esta manera, la actualización de la estimación de los recursos prospectivos del país totales asciende a un total de 112.9 miles de millones de barriles de petróleo cruy equivalente, donde ahora el 43% corresponde a la categoría de convencional y 57% de la categoría no convencional. En una segunda etapa de la estimación de los recursos que realiza la comisión, se estará evaluando la estimación de los recursos en la porción sur de las cordilleras mexicanas, así como en la porción sur de la cuenca Salín en aguas profundas, además de un total de 15.150 kilómetros cuadrados en la provincia de Tampico-Mizantla, donde se realizará la estimación de recursos tanto convencionales como no convencionales. En realidad, nosotros estamos acostumbrados, cuando nos comentan del valor de recursos prospectivos en el país, nosotros teníamos en mente, bueno, cuando menos los que nos dedicamos a esto, de un valor de 112.8 miles de millones de barriles de petróleo cruy equivalente. Y si nosotros nos vamos a la actualización que está haciendo la Comisión Nacional de Hidrocarburos en este momento, en realidad la variación es mínima y va a ser a la alza, o sea, en realidad va a ser de 112.9 miles de millones de barriles de petróleo cruy equivalente, solamente que ahora la distribución va a ser diferente. La distribución, de acuerdo a la nueva actualización, es de que antes casi teníamos, voy a ponerlo así, el 50% de recurso no convencional y el 50% en recurso convencional, ahí está, la anterior era 50 y 50. Si ahorita vemos la lámina que tenemos en pantalla, ahora el recurso no convencional está incrementando, está incrementando al 57% y eso es relevante, es relevante para el futuro de México. Con fundamento en los artículos 22, fracciones 3 y 27 de la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y 43, fracción primera, inciso F, de la Ley de Hidrocarburos, agregaría yo la fracción segunda, inciso A, de la Ley de Hidrocarburos, del mismo artículo 43. El órgano de gobierno emite el acuerdo mediante el cual la Comisión Nacional de Hidrocarburos apruebe y publica la actualización de la estimación de los recursos prospectivos de México. Comisionados, someto a consideración el acuerdo, sírvanse a manifestar su voto levantando su mano. Gracias, comisionados, el acuerdo se adopta por unanimidad. Tenemos 147 planes aprobados al día de hoy, 91 en exploración, 56 en desarrollo, eso equivale a una inversión aprobada de alrededor de 36 mil 800 millones de dólares. Esa inversión se detona principalmente, como ustedes pueden observar, en el mapa que tenemos aquí en aguas someras, y esto pues la explicación es lógica por los cuatro grandes proyectos de desarrollo que se tienen, Denny, Hodge, Fieldwood y Pemex, con Ecbalam. En el tema de otra de las actividades principales de seguimiento, pues está la perforación, ahí tenemos tanto para exploración como para desarrollo, el avance que se tiene. Y finalmente, en términos de inversiones ejecutadas según la actividad, pues las inversiones ejecutadas derivadas de los presupuestos aprobados o indicativos a los planes que esta comisión aprueba, se han ejecutado 2 mil 726 millones de esos 36 mil 800 que ustedes ven ahí, con la salvedad de que es importante pues ahora hacer el match con la gráfica que les presentaba de convocatoria por convocatoria. En temas de pagos al fondo, son 1.990 millones de dólares, este prácticamente incluye todo lo que es la contraprestación por la actividad de exploración, regalía base, regalía adicional y lo que sería la utilidad operativa o la comercialización para los contratos de producción compartida. Esos son esos 1.990 millones de dólares. En el tema de las transferencias a Pemex, lo seguimos colocando porque fue parte de un proceso licitatorio contractual que prácticamente este equivale a los bonos a la firma que dieron tanto BHP para el caso de Trión, como Cheirón para el caso de Cárdenas Mora, como DEA para el caso de Ogarrio. Y finalmente también hay una actualización en la inversión ejecutada en información del centro y las Ares, que equivale a 4.511 millones de dólares. Es importante destacar que aquí esto incluye las Ares, los ingresos por la venta de los datos y también las regalías asociadas a las Ares. Entonces, en total de los ingresos e inversiones ejecutadas derivadas de los contratos petroleros, pues tenemos al día de hoy 10.898 millones de dólares a agosto del 2019. A grandes rasgos podría decirse la estrategia exploratoria y donde decidió Petróleos Mexicanos ejecutar su actividad. Ahí veremos principalmente lo que tenía en el escenario base en la gráfica del lado izquierdo. Lo que ustedes observan aquí, este 37, 49, 26, 21, nos daban esos 133 pozos. Y en realidad, ¿cuáles fueron? Se ve que donde más hubo actividad y cumplimiento en términos de los planes fue en Aguas Someras. Y mientras más nos movemos hacia la izquierda, es donde menor avance hubo dentro del plan aprobado por la comisión. Entonces, en ese sentido, aquí hay un asterisco que nuevamente hace hincapié a esos 18 pozos que se encuentran ya sea perforando o en etapa de terminación, porque como bien lo mencionaba, estas asignaciones de exploración ya concluyeron en agosto y se otorgaron nuevos títulos de asignación. Y del lado derecho, pues observan un patrón muy similar al patrón de las perforaciones con el de inversión, donde está la parte de someras terrestres profundas y la parte del resumen total de la inversión. Con las asignaciones de extracción llevamos un mayor nivel de detalle. Este es el caso específico de la producción. Lo que pueden observar ustedes en la parte de arriba es el acumulado de la producción de aceite. Este año está dividido en dos periodos, entre el periodo 2015 a 2018, donde de acuerdo a los planes aprobados por la comisión se tenían 3.447 millones de barriles acumulados, de los cuales se produjeron 2.892. Lo que ven ustedes aquí en 2019 corresponde ya al seguimiento que se hace este año. Este año en planes se tiene comprometidos 810 millones de barriles. Esta línea punteada con 540 que ustedes ven aquí sería el corte agosto, sería el acumulado que tendríamos que tener agosto, pero en realidad tenemos 391 millones de barriles, lo que es un desfase de alrededor del 27% con respecto a lo que deberíamos de llevar agosto. Eso es para el tema del aceite y para el caso del gas, pues es muy similar. La inscripción del padrón fueron de dos compañías, tres Geoaméricas, Bridgeport, así como autorizaciones Ares B, que son de Douglas Lumberg, un reproceso del área de perdido, que tenemos todavía identificado que era un proyecto por iniciar, actualmente ya recibimos esa notificación ya en octubre, en este nuevo trimestre. Pemex, el reproceso de Lancahuaza, que está en desarrollo. Y de los avisos de inicio, como comentábamos, son seis avisos que fueron remitidos. En total, de los proyectos que están en desarrollo, tenemos 79 proyectos, 23 de autorizaciones y de avisos son 15 de asignatario y 41 de contratistas. Es el total que tenemos como resumen de las actividades Ares. Dentro de las autorizaciones en el trimestre, tenemos 15 pozos autorizados, de los cuales 11 corresponden a petróleos mexicanos, dos a la compañía Hoxia Energy, uno a la compañía Eni y otro a la compañía Capricorn. Estos están divididos en cinco terrestres y diez en aguas someras. Vamos a observar el número de avisos que fueron recibidos en este periodo. Estamos hablando de 76 avisos de perforación. Nada más recordamos que los avisos no requieren autorización, de acuerdo al artículo 15 bis de nuestros lineamientos de perforación de pozos. En esta lámina podemos observar que de esos 76 avisos de perforación, 58 serán en tierra y 18 serán en aguas someras. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días